Hey, no vas as presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves que nunca ha sido tuyo, ya lo sé pues solo por orgullo sé querer Hey, ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú que hacía de ese triunfo una virtud tú eras sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz Ya ves, yo era un río en tu mar Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves que nunca ha sido tuyo, ya lo sé Hey, pues solo por orgullo sé querer Hey, ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, ahora que no estoy ya junto a ti Yo creo que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Pues solo por orgullo sé querer Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves